Tortas de chocolate, Oreo, guanábana, fresa, cuatro leches y quesillos. Esto es un paraíso gastronómico que desde hace 29 años la señora Zayda Manzanilla convirtió su negocio familiar en una parada obligatoria para todos los carabueños. No se asuste si ve a personas aglomeradas frente a la maternidad del este, pues ahí podrá tener acceso a más de 16 tipos de tortas y dulces totalmente caseros. Encontrar diferencias entre estas tortas y otras es una práctica sencilla, pues el cariño y el amor empleado en cada preparación dan valor agregado y un toque especial. Por esta exquisita razón, Noticias 24 Carabobo lo convirtió en su protagonista.